Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Como ya hemos platicado, en abril se va a llevar a cabo PECOM, un gran evento petrolero, creo que es el más esperado aquí en el estado de Tabasco. Y para platicarnos de eso tenemos a Jennifer Granda, quien es gerente de PECOM, y Fabián Ojeda, quien es public relacionista de PECOM. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos, bueno, a mi hermano Fabián, con muchísimo aprecio, recibe la Fórmula Noticias Tabasco, y a Jennifer, que tiene en manos un paquete enorme como PECOM, y lo que representa PECOM para Tabasco, para todo el corredor energético, no solamente para México, sino es también para el mundo, porque es un evento de carácter mundial, ya son bastantes años. Fabián, si podemos hacer un preámbulo para que luego pasemos a la entrevista con Jennifer, tú como public relacionista. Sí, Gabriel, primero obviamente muchas gracias por invitarnos aquí al programa con ustedes. Y pues muy contentos porque PECOM celebra su vigésimo aniversario, y pues son 20 años muy importantes para la industria petrolera, para la gente que se dedica a hacer negocio en el ámbito de la energía, sobre todo en la energía petrolera, y pues decirte que estamos esperando en promedio más de 7 mil visitantes ya en esta ocasión, creemos que va a ser el evento más importante que ha tenido PECOM. Aproximadamente 7 países que van a participar en él como expositores, como gente que viene a dar conferencias también, y pues muy contentos de que siga siendo la sede de Tabasco, con mucho orgullo que siga siendo en nuestro estado. Te puedo comentar que ha tenido en sus momentos de que nos han querido enamorar y llevarlo para otro lado, pero seguimos muy a gustos aquí, hemos encontrado mucho apoyo, y 20 años, Gabriel, de 21 que ha sido creado. Fíjate nada más. Y Jennifer, platicanos, ¿cuándo se va a llevar PECOM? ¿Dónde va a ser PECOM? La fecha del evento es del 14 al 16 de abril, y va a ser en la nave 1 del Parque Tabasco. ¿Siete países participan? ¿Qué países participan este año en PECOM? China, Noruega, Reinos Unidos, Brasil, yo sé que India también está participando, obviamente México, los Estados Unidos, y no recuerdo el otro país. Aquí tenemos la lista de Jennifer más o menos. ¿Reino Unido? Ah, Italia, Italia, Canadá. Canadá. 250 expositores, ¿cuál es su ponente más fuerte? El que esperamos, ¿no? El ponente en cuestiones de conferencias. En cuestiones de conferencias. Ah, tengo, bueno, ahora tengo dos ponencias magistrales confirmadas, que es el doctor José Manuel Carrera Panizo, él es el CEO de PMI, Comercio Internacional, y también tenemos al ingeniero Carlos de Regules, que es el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Entonces, ¿de cuándo a cuándo, primero que nada, mi querida Jennifer? Es el 14 al 16 de abril. Terminando la… No, la feria empieza hasta el 29 de abril. Ah, sí, es cierto, 29 hasta el 10 de mayo, antes de la feria. Antes de la feria, sí. ¿No? ¿Y quiénes vienen? ¿Cuál es el cartel? ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar en esta ocasión? En expositores tenemos aquí una lista, que la tiene Jennifer aquí a la mano, de más o menos los países y el tipo de empresas que… Los que tradicionalmente vienen… 250, ¿no? 250 expositores, más o menos. Sí, 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 más o menos. Yo creo que lejos de decirte quiénes vienen, porque este es un negocio, es un evento que te va a permitir, negocios sí lo es, pero es un evento que te va a permitir a empresas de México, empresas nacionales, empresas internacionales, tener vínculos de negocios con gente especializada en el ramo de petróleos. Entonces, hay software, hay tecnología, hay equipamiento, hay toda esa gama de recursos y servicios que traen ellos de otros países y que es obvio que en estos tres días de congreso va a permitir la relación comercial entre ellos mismos. De repente, en estos últimos días que ha estado Jennifer por aquí, y que hemos visitado medios, pues nos preguntan, bueno, y realmente sí saben que ha valido la pena y que se ha funcionado. ¿Y qué responden a eso? Pues te puedo decir que en 20 años… ¿Tan ha funcionado? Pues para empezar, ¿no? Que son 20 años que sigue la PECOM y sigue siendo en Tabasco, pero que quienes están trayendo sus productos y quienes están viniendo a exponer sus productos son gente que ha confiado en la PECOM y siguen viniendo en la PECOM. Entonces, quienes invierten en un espacio para estar aquí, son gente que sabe perfectamente cuál es el negocio que les ha radituado y pues creo que por ende es magnífico eso. Los resultados que le dan, ¿no? Los escuchas hablar a ellos porque año con año cubrimos PECOM y platicamos con gente que nos encontramos año con año y los escuchas hablar. Entonces, ya Tabasco también es así como, mira el evento, viene Villahermosa, viene PECOM, y entonces hay gente que se apunta y se ha ido sumando, ha ido creciendo el número de expositores. Sí, claro. Fabián, Jennifer. Sí. Digo, en comparación del año pasado a ahora, pues esto va increchendo. Sí, es correcto. Así es. Bueno, ¿cuál es el cartel en torno a los expositores? Lo que te preguntaba Luisa de los ponentes, ya hablaste de uno, pero ¿quiénes más podrán, podremos escuchar? ¿Con qué temas sobre todo? Porque la industria del energético va evolucionando de manera constante, vertiginosa, como lo estamos viendo ahora, y más en Tabasco. Claro. ¿Qué habremos de escuchar? ¿Qué ponencias? Mira, atreviéndome a tomar la palabra a Jennifer, te puedo decir que sí, en efecto, son ya algunos años en los que se está, la cuestión del petróleo está cambiando muy rápido desde hace más o menos 75 años. Sí. Y bueno, dentro de las cosas que vamos a encontrar, seguramente, para quienes van a atender las exposiciones, para quienes van a atender las conferencias, tiene que ver mucho con licitaciones, tiene que ver mucho con agua profunda, actualización y recursos en el manejo con Pemex, análisis de la reforma energética, que es algo que también nos preguntan a nosotros, pero nosotros no contestamos referente a la reforma energética, porque eso es cosa de las autoridades gubernamentales. Y bueno, básicamente ese es el plan y la temática. Estamos intentando ahorita este año, Gabriel, en algo que habíamos platicado Jennifer y la empresa y nosotros, en traer algunos expositores de la talla del gobierno federal, que permitieran, todavía no está confirmado, pero pues es una intención y es buena la intención, porque lo que queremos es que nuestros invitados, que son presidentes municipales, de todo lo que es la cuenca, todo lo que tenga que ver con la cuestión petrolera, están invitados, están gobernadores, diputados federales, senadores, todos los que tienen que ver con la cuestión de la reforma energética, todos los que tienen que ver con energía, los miembros de la comisión de la CONAGO, hay gente muy importante que se ha tomado en cuenta, no porque no se hiciera, sino que ahora es una estrategia un poquito más planeada para esto. Y lo que queremos nosotros es que ellos como personalidades no solo vengan a la inauguración del evento, sino que traigamos un tema en específico que les permita a ellos, como un ejemplo, la forma de bajar los recursos federales para trabajar las cuestiones energéticas. Y que a ellos les beneficia, que les beneficia a los municipios, que beneficia a los estados. Entonces, si logramos eso, porque todavía no está confirmado, pero si logramos eso nos permitiría que ellos sigan quedándose aquí, que ellos sigan aprovechando ahora de otro nivel lo que es la PECOM y por ende, dupliquemos o tripliquemos lo que tiene que ver con el ingreso de todo lo que tiene que ver el beneficio de la PECOM. De la inversión. Es correcto. Fíjate, y mencionas un tema bien importante, este de las licitaciones, de las rondas, de cómo acceder a los contratos, porque los mismos empresarios, y muchos que le han entrado al sector del traslado, por ejemplo, el combustible, el almacenamiento, la exploración, la explotación, sí también requieren de ver cuáles son las reglas, con cuánto le van a entrar a las fianzas, en cuánto tiempo, cuándo tendrían que asociarse. Y yo creo que es el momento justo de poder celebrarlo. Y qué bueno que uno de los primeros temas es ese, el de las licitaciones. Porque todo el mundo le quiere entrar, finalmente está buscando un beneficio económico, todo el mundo le quiere entrar, pero hay que conocer las reglas. Entonces, este va a ser uno de los temas prioritarios. Nosotros creemos que eso va a llamar mucho la atención, y pues bueno, es la confianza que tenemos. Generalmente en PECOM nos han dado sorpresas, ¿verdad Luisa? De países que de repente dicen, no, pues este año viene tal país de África, o tal país del continente europeo. ¿Cuáles son las novedades ahí al, bueno, independientemente de los tradicionales, Gran Bretaña, qué países tenemos en la lista? Ahí Luisa también nos puede apoyar, Jennifer. Checoslovaquia. Checoslovaquia, ya ha venido. Mira, son Reino Unido. A ver, acérquese. Reino Unido, China, México, obviamente, Estados Unidos, Brasil, Italia, Canadá, Checoslovaquia, Noruega e India. India, bueno, es de los nuevos que se ha estado, ha estado hace pocos años sumado, y la parte está de Checoslovaquia, y que traen tecnología de punta, ¿no?, para enseñar. Así es. Así es, y estos países tampoco no cuentan a los que asisten al evento, porque obviamente esos datos no los voy a tener, sino que después del evento. Claro. Pero vienen otros países que asisten al evento. ¿Qué tengo que hacer para participar en las ponencias? No como ponente, para ir, para entrar a PECOM. Para asistir, o sea, tiene un costo donde puedo comprar. Van a ver inscripciones, van a ver carnets. No, la entrada es libre. La entrada es libre. No, para entrar como asistente a las conferencias. Si hay un costo, si van a la página web www.pecomexpo.com Pecomexpo.com Ahí les, en la página central del evento, ahí si entran donde dice registro, les dan los costos para ver las conferencias. Pecomexpo.com Y ahí vemos cuánto más o menos vamos a tener. Para visitar PECOM también hay costo. Así es. ¿Verdad? Y pre-registro. También lo puedo ver en la página web. Así es. Y cualquier cosa, mi información de contacto está ahí y me pueden enviar a mí un correo. Que te busquen como Jennifer Granda, gerente de PECOM. ¿Y para exponer? Para exponer tenemos... Ya está el 97% El 97% de todos los espacios están prácticamente agotados. Vendidos. Bueno, pues yo quiero notificar a nuestro auditorio que vamos a dar una amplia cobertura de este evento, Fabián, a través de Radiofórmula, de todo Grupo Presente Multimedios. Estaremos transmitiendo durante los tres días. Haremos una mesa redonda especial. Y por supuesto, toda esta información la podrá leer de manera muy amplia en la sección de energía, que es la primera en su tipo, en los periódicos, en los diarios del Estado de Tabasco. Y ahí vamos a desplegar todas las novedades. Vamos a presumir nuestro... Todo lo que tenga, ¿no, mi querido Fabián? Porque de verdad es que se genera información muy, muy interesante. De hecho, estamos muy contentos porque la alianza que estamos haciendo con ustedes como grupo editorial... Sí. ...y de los... Obviamente de las mejores que hay aquí en el Estado, pues nos permite a nosotros esa amplia cobertura y sobre todo de que, pues, nos han ofrecido estar en nuestra casa... ...y que ustedes la disfruten también. Eso es muy importante para nosotros. Pues ahí vamos a estar. Muchas gracias. Con la experiencia de años de cubrir PECOM, que tiene el Grupo Presente Multimedios. Espero que también queden satisfechos porque esto va a repercutir a nivel internacional. Gracias, Fabián Ojeda. Gracias a ti. Y Jennifer, encantado. Gracias, el placer es mío. Y esta es tu casa cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Todo lo que haya que manifestar. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias por la invitación.